que tal amigos como se encuentran el día de hoy espero que muy bien como podrán ver el título del vídeo del día de hoy vamos a probar unos productos para limpiar la bicicleta aquí ya tengo mi outfit para lavar una bicicleta así que vamos a ver los productos que los productos que vamos a probar el día de hoy son los de dirt dirt aquí están sus redes sociales en la página tienen diferentes productos como tal tienen el jabón para limpiar la bicicleta un desengrasante para transmisión abrillantador de cuadro limpiador de lentes y goggles lubricante para cadenas cepillos microfibras etcétera y te dan la opción de conseguir todos estos productos en diferentes kits está desde el kit básico el kit medio el kit grande o algo así hasta el ultimate kit que es el que tiene todos los productos así que vean este kit ok aquí como podemos ver este es el último el ultimate kit de el cual te incluye un bike cleaner de un litro un foam degreaser de 500 mililitros un concentrado este concentrado es de un litro y te sirve para volver a rellenar tu botella de bike cleaner al menos cinco veces el dirt shine que es el abrillantador de cuadro si no más recuerdo el dirt off que es para limpiar goggles y casco dirt loop lubricante un cepillo suave para tallar el cuadro y componentes un cepillo para las llantas y para transmisión y dos microfibras para secar la bicicleta no poner nada encima de esta carga frágil asterisco aterisco gracias asterisco asterisco estas tijeras son mías no les hagan caso plástico y aquí como pueden ver hay una microfibra ya usado algunos de estos productos en las ocasiones para darle una pequeña limpieza en mi bici pero no he usado como tal todos los productos entonces una microfibra como pueden ver de tamaño grande aquí tenemos el bike cleaner de un litro aquí tenemos el concentrado con el que cuando se nos acabe este podemos rellenar lo que aquí en la botella de bike cleaner te viene una marca donde tienes que llenarlo con el líquido concentrado hasta aquí y el resto lo rellenas con agua entonces pues vaya que si dura bastante o eso me imagino ya veremos aunque aquí tenemos el desengrasante este es el limpiador de gogles y casco aquí tenemos el lubricante es un poco pequeño pero suficiente los lubricantes para cadenas rinden mucho dos cepillos un cepillo duro bastante duro la verdad y un cepillo suave aquí el del shine para sacarle brillo al cuadro después de limpiarlo y pues bueno te incluye la otra microfibra y te incluye dos atomizadores por así decirlo la tijera que vieron en un principio es porque este le queda muy grande al desengrasante entonces lo tendré que cortar vamos a ver ahora la bicicleta por cierto casi lo estaba olvidando esto la verdad es que no me lo esperaba pero bueno tampoco me sorprende mucho pero cuando lo vi me gustó mucho también nos incluyen un par de estampitas obviamente pues esto es un poco de publicidad para ellas pero hoy están muy bonitas a ver en dónde las pegamos después así que bueno esto es todo lo que incluye el ultimate kit y pues ahora sí vamos a ver la bicicleta posteriormente vamos a lavarla ok entonces ahora sí vamos a ver la bicicleta no me regañen la verdad es que no me gusta verla así soy de esas personas que llega de rodar y al menos les pasa un pequeño cepillo para quitar el exceso de polvo pero específicamente para este vídeo pues decidí aguantarme y vaya que fue una espera tardada tenemos pues las llantas bastante sucias llenas de polvo aquí como pueden ver el caliper pues todo en realidad está bastante sucia la suspensión no se diga y me duele verlas y la transmisión ni se diga en realidad no está tan sucia como lo recordaba pues si tiene su tierrita su polvo tráenme la nada alcanza así que pues bueno vamos a proceder a colgarla y vamos a darle un baño y Gracias por ver el video. ¿Qué me dicen de esa técnica para colgar la bicicleta? Un trapo amarrado de un árbol para colgarlo del asiento. Así que bueno, según el video de esta marca, los pasos para lavar la bicicleta. Primero tienes que remojar la bicicleta. Segundo paso, aplicar el desengrasante en la transmisión. Limpiarla, enjuagarla. Luego de eso, aplicamos el limpiador. Igual tallamos, enjuagamos y pues ya como último paso, aplicamos el lubricante. Y finalmente aplicamos un poco de Dirt Shine y pues lo pasamos por toda la bicicleta para que quede brillosa. Primer paso, hay que remojar un poco la bicicleta. Toda, 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 toda. Paso número uno, aplicamos el desengrasante. En toda la transmisión. Ahora toca tallar un poco con el cepillo grueso. Y después lo dejamos actuar unos cuantos minutos. Así que, como es complicado grabar con una sola mano, bueno, grabar y limpiar la bicicleta con una sola mano, los voy a dejar viendo el proceso un poquito más de lejos. Bueno, pues ya acabamos de tallar un poco la transmisión. Ahora es tiempo de enjuagarla. La verdad estoy muy sorprendido de cómo quedó limpia. Nunca había usado productos especiales para limpiar una transmisión y debo decir que sí hacen una gran diferencia. Voy a terminar de enjuagarla bien y ahorita volvemos con el siguiente paso. Una vez que ya limpiamos la transmisión y al menos a mí en lo personal me gusta secarla un poco. El siguiente paso será aplicar el limpiador. Entonces, para eso tenemos que remojar bien la bicicleta. Y aplicarlo en toda la bicicleta. A ver. Como dicen en su comercial, hay que aplicar generosamente en toda la bicicleta. Todas las partes no hay ningún problema. Y como ven, fue bastante poca la cantidad usada. Entonces, vaya que va a rendir. En este caso, para las llantas te dicen que uses el cepillo duro. Les digo que a una sola mano no se puede. Así que ahorita lo verán de lejos. Y para el cuadro es el cepillo suave. Que igual lo verán en un momento. Bueno, ya terminé de limpiar la bici. Ya la enjabonamos, ya la enjuagamos. Y como ven, estas marcas de aquí, no sé si se alcanzan a ver. Pues son de que no la he secado bien. En el momento en el que la seque, ya deberá quedar bien. Vamos a secarla. Vamos a secarla. Acabé de secarla y el último paso es aplicar Drill Shine con una pequeña microfibra para pues sacarle brillo a todos los componentes. Básicamente se limpia lo que es el cuadro, los rines y sí, aquí lo estaba verificando, creo que no se alcanza a ver. Pero también se puede aplicar a las suspensiones para restaurar brillo y color. Vamos a aplicarlo y ya después vemos el resultado final. Ah, y también el aceite de cadena lo voy a aplicar de una vez. Eso ha sido todo por el video de hoy. Como pueden ver aquí tenemos el limpiador de bicicletas, en realidad no se usa mucho entonces vaya que va a rendir. La otra cosa que utilizamos fue el desengrasante, este la verdad me atrevería a decir que fue mi producto favorito de todos. Luego usamos el abrillantador, igual bastante bueno la verdad, nunca había usado ningún abrillantador para el cuadro. Y bueno pues por último el lubricante de cadena y bueno las clásicas microfibras. A continuación les voy a mostrar cómo quedó la bicicleta. Y claro no podía faltar el invento casero para que funcionara de tripía. ¡Suscríbete al canal! Así que bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy. No queda más que decir a mis amigos conocidos que estén viendo este video. Si les interesaría o les gustaría que su bicicleta salga en un video lavándola. Con mucho gusto lo hacemos. Solo mandenme un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Si te gustó dale like. Comenta si quieres ver más videos lavando bicicletas. Suscríbete y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Hasta luego. Y todo esto usando solo una cubeta de agua. Bien ahí. Ahorremos agua.